Hola, ¿cómo están? Hoy nos envían una duda de una ecuación íntegro-diferencial. Se va a resolver por el método de transformadas de Laplace, y además, esta parte, que es una integral, básicamente es una convolución. Si recordamos la definición de la convolución, es la integral de 0 a tau, de f de tau y g de d menos tau. Pero, básicamente, esto es f de t convolución con g de d. Entonces, aquí tenemos dos veces y de t, más tres veces. Esta parte tiene esta misma forma. Para que exista la convolución, tienen que haber dos funciones, y me dirán, ah, bueno, pues aquí nada más hay una, que es y de t, pero no, la otra es uno. Lo que pasa es que no la pusieron, entonces sería así. Entonces, esto sería 1 convolución con y de t, y esto es igual a t. Para poder resolver esta ecuación diferencial, tenemos que aplicar transformadas de Laplace. Ahora, la transformada de Laplace de y de t, pues sería y de s, más tres veces. La pregunta es, ¿cómo se hace esta transformada? La transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual a la transformada de la primera función por la transformada de Laplace de 1, pues sabemos que es 1 sobre s. Por la transformada de Laplace de y de t, pues sería y de s. Esto sería igual a la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre s cuadrada. Nos quedaría 2 veces y de s, más 3 sobre s, por y de s es igual a 1 sobre s cuadrada. Podemos sacar y de s como un factor común. Me quedaría 2 más 3s, igual a 1 sobre s cuadrada. Si quieren, podemos resolver esta suma de fracciones. Me quedaría como 2s, más 3 por 1, 3, entre 1 por s, s. Esto es igual a 1 sobre s cuadrada. Por lo tanto, la transformada de Laplace quedaría así. y de s es igual a... Esta s que está dividiendo, la voy a mandar multiplicando. Mientras que 2s, más 3, que está multiplicando, pasa dividiendo. Podemos simplificar. Me quedaría 1 sobre s por 2s, más 3. Y listo, esa es la transformada de Laplace. Ahora tenemos que sacar la transformada inversa. Ok. Para poder calcular la transformada inversa, tenemos que descomponer esto en fracciones parciales. 1 sobre s, por 2s, más 3. Lo vamos a separar en a sobre s, más b sobre 2s, más 3. Este término lo mandamos multiplicando. Me quedaría a por s, y 2s más 3, sobre s. Este término se elimina. Más b por s, 2s más 3, entre 2s más 3. Cancelamos. Me queda que 1 es igual a a, por 2s más 3, más b por s. ¿Qué valor le tendríamos que dar a s para que esto se elimine? Ok. O sea, podemos agarrar esta parte, 2s más 3, igual a rápidamente a 0, y decir, 2s es igual a menos 3, s vale menos 3 medios. Para que esta parte se haga 0, s tiene que ser menos 3 medios. Entonces, aquí me va a quedar, este por este sería menos, 2 por 3, 6, pero entre 2 serían 3, más 3. Esto me va a dar 0 y se va a eliminar. Más b por menos 3 medios. Entonces me quedaría menos 3 medios de b, y el 2 lo podemos mandar multiplicando y el 3 dividiendo. Ahí está. b vale menos 2 tercios. Ahora, ¿qué pasaría si s vale 0 para que esta parte se elimine? Ok. Voy a quitar esto. Si s vale 0, lo que va a pasar es que 1 es igual a a por 2s, o sea, 2 por 0, más 3, más b por 0. Esta parte se elimina y me quedaría a por, 2 por 0, 0, más 3, serían 3. El 3 pasa dividiendo, por lo tanto, a es un tercio. Significa que esta transformada de la clase se puede separar en dos fracciones. La primera, a entre s, pero ¿quién es a? Bueno, pues a es un tercio. Entonces sería un tercio por 1 sobre s, más b, pero b resultó ser menos 2 tercios. Ok. Menos 2 tercios, por 1 entre 2s, más 3. Así se descompondría. Y ya para acabar, lo único que tenemos que hacer sería sacarle la transformada inversa de la clase. Ok, entonces, lo voy a reescribir por acá. Y de s es igual a 1 tercio de 1 sobre s, menos 2 tercios. Esta parte, 1 sobre 2s, más 3, va a ser una exponencial, pero necesito sacarle este 2 como factor común. Me quedaría 2 por s, más 3 medios. Porque 2 por s, 2s, 2 por 3, 6, entre 2, 3. Entonces, y de s es igual a 1 tercio por 1 sobre s, menos 2. Este 2 lo voy a cancelar con esto, y en realidad me quedaría 1 tercio. por 1 sobre s, más 3 medios. Si le aplicamos la transformada inversa de la clase, esta parte se convierte en y de t, que ya es mi solución, es igual a 1 tercio. La transformada inversa de la clase de 1 sobre s es 1, menos 1 tercio de... La transformada inversa de la clase de esto es una exponencial, es e a la menos at, donde a es 3 medios. Y listo, esta es mi solución a la ecuación diferencial. Gracias.